Félix Hernández, Eduardo Rodríguez, Balvino Fuenmayor, allá va Martínez pisando la zona de seguridad, pero a esta le dieron, a esta le dieron Carlos, y Fuenmayor la puso en la calle. Con Ron Maltín Polar, que te invita, te invita este martes al juego de las celebridades en honor a Omar Vizquel, ahora Caribez, le gana el Magallanes dos carreras por una. Parecía que no, pero sí, Guillermo, parecía un elevado al jardín central, pero el poder de Balvino Fuenmayor se hace sentir en el José Bernardo Pérez. La pelota transpone la verja, sin mayor ayuda de la brisa por lo que vimos. Mucho.